El verano y las vacaciones es tiempo para disfrutar. Sin embargo, mientras pasamos tiempo expuestos al sol, nuestra piel sufre las consecuencias y aparecen problemas como acné, piel más seca e irritada. Se estropea mucho con el sol, con la polución, entonces necesitamos hidratar mucho la piel, pero ya desde dentro, bebiendo mucha agua, que eso es súper importante. Y si el cuidado debe empezar desde dentro, mucha gente es la que da el paso a mejorar las atenciones desde fuera y acuden a centros especializados para darle a su cuerpo el cuidado que en ocasiones no se le puede dar en casa. Los que más se suelen hacer es la hidratación, porque se deshidrata mucho la piel, pero también hay uno que va muy bien, que es uno de hialurónico y colágeno, que lo que nos hace es hidratar la piel también en más profundidad y aparte ayuda con las pequeñas arrugas. Y ese es, vamos, se está haciendo muchísimo, porque da muy buenos resultados, se nota un montón en la primera sesión ya. Aunque también están los que dudan de si es posible hacerse tratamientos durante el verano por miedo a manchas o marcas que pueda provocar el sol. Y aunque hay que evitar algunos tratamientos, se puede seguir cuidando de nuestra piel. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, ahora en verano son tratamientos que lleven ácidos, porque sí que entonces pueden salir remanchas, pero una higiene facial la puedes hacer perfectamente porque el pilín que se utiliza, el exfoliante que se utiliza, no lleva ningún ácido. Sin dejar de aprovechar el buen tiempo, no debemos olvidarnos de cuidarnos por dentro y por fuera.